Diana en este momento nos demuestra esa destreza de abrir un coco con un machete, sacarle la comidita de adentro, que sabe muy sabrosa, una destreza increíble de la mujer salvadoreña, como decimos en el Salvador, se rebuscan, tratan lo máximo posible de salir adelante. ¿Qué dice el público? Muchas gracias Diana, se lo agradezco. Bueno, se les va muy bien. Gracias.